Oh, 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 yeah, oh, 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 yeah, oh, no, no, oh, no, no Si voy caminando por la calle y empiezo a llorar cuando te encuentro Sigue caminando, no te pares, yo simularé que no te ve Sabré guardar en mí todas mis lágrimas, luego en privado yo las derramaré En cada encuentro siento que me rompo y aunque me duela tanto, seguiré Nunca me acostumbré a perderte y sigue roto mi cuerpo, mi razón Cuando te veo del brazo de otro siento que se me para el corazón El orgullo tonto es lo que me queda, no me sirve de nada este dolor Mis lágrimas empapan la almohada, en ella aún siento tu sabor Me basta recordar para tenerte, disfruto de tu ausencia sin temor Alguno pensará que yo estoy loco, seguro estoy loco por tu amor Nunca me acostumbré a perderte y sigue roto mi cuerpo y mi razón Cuando te veo del brazo de otro siento que se me para el corazón Nunca me acostumbré a perderte y sigue roto mi cuerpo y mi razón Cuando te veo del brazo de otro me vuelvo loco, loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor